. Como periodista me resultaría más lucrativo sumarme al coro que pide a D'Artes en bandeja pero no puedo. . 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 Las personas que se animan a cuestionar lo que denominan caza de brujas, es decir, la forma tan rápida en que tanto los medios de comunicación masivos como los famosos han condenado al actor, generando, en determinados casos, situaciones realmente muy violentas que no dejan lugar a que quienes tienen dudas al respecto puedan expresarlas, quien mejor expuso esta posición es el escritor y periodista Ignacio Montes de Oca. Tras mil insultos por decir que creo en la justicia y no en el escrache, en la prueba y no en la emoción, refuerzo mi idea que es mejor la integridad de decir lo que uno piensa que sea parte de la furia de la turba que hoy persiga el condenando y mañana al verdugo. En ningún momento dude de la veracidad de la denuncia. No tengo elementos ni soy juez. Pero verlos pidiendo lápidar públicamente me recuerda tiempos donde se hacía lo mismo por ideología, elección sexual o simplemente por tener pelo largo. Hagan justicia por mano propia, yo no. Como periodista me resultaría más lucrativo sumarme al coro que pide las bolas de darte sin bandeja pero no puedo. Me alarma mucho como despliegan una violencia fuera de toda norma sin tener el panorama completo. Y ahí fallamos nosotros que tenemos que informar, no tomar partido. Y de ahí la mención a Salem, donde el juicio quedó en manos del testimonio de un grupo de niñas. Y la turba buscó canalizar su furia sin medir nada. Yo no quiero una sociedad lapidaria. Prefiero una sociedad justa. Prefiero una sociedad justa. Y si no coinciden conmigo no me sigan. Así ganamos todos. ¡Gracias!